Vamos con el fútbol de primera división, donde Defensores visitaba Argentino de Berlín. Vamos con la formación en el local, Argentino lo hizo con Jonathan Ocampo, Germán Canelo, Fernando Rodríguez, Pablo Gentiletti, Pablo Peralta, Gonzalo Calderón, Nicolás Varga, Santiago Tuma, Martín Ramos, Franco Mariani, y Ramiro Godoy, el técnico señor Pedro Tuma, en el banco suplente José Ponce, Walter Di Santo, Gabriel Truglio, Matías Caprovich, y Matías Rodríguez. Por lo tanto, la visita Defensores de San Antonio del Tín lo hizo con Eduardo Patrignani, Esteban Ambrógio, Benjamín Rosales, Facundo Rescaldini, Juan Escobar, Ignacio Gatti, Gonzalo Rodríguez, Juan Bauduco, Mateo Giacchero, Esteban Rubio, Ino Alberto Dente, Alexi Maure, el técnico de Defensores, en el banco suplente Gerardo Cabral, Bernardo Zambruno, Nicolás Romero, Ariel Patiño, y Sebastián Leguizamón. Recordemos que cayó derrotado por 2 a 1 Defensores de San Antonio del Tín. Vamos a ver las imágenes. Amante enemiga, no ves la miseria, que frente a nosotros dejó nuestra guerra, la venda del odio te dejó tan ciega, ya ni te conozco y eso me da pena. Amante enemiga, este amor que te ha hecho, que vives perdida, ahogándote en aguas, de puro despecho. Amante enemiga, ¿por qué me condenas? ¿por qué me destruyes? ¿por qué no me sueltas? Yo tampoco quise que este amor se muera, pero así es la cosa y aunque eso nos duela. Amante enemiga, haz lo que quieras, yo ya no peleo esta guerra maldita, no vale la pena. Amante enemiga, yo busco coserme con hilos de olvido, y vos me abrís las heridas. Amante enemiga, yo busco la tregua y vos la batalla, y esto nunca se termina. Yo busco solo olvidarte, vos arruinarme la vida, que distinto es el botín, en esta guerra perdida. Amante enemiga, si vieras que triste, que espera a los ojos que tanto quisiste, el odio guardado, las ganas de herirte, que te hagan culpable de lo que no hiciste. Amante enemiga, haz lo que quieras, yo ya no peleo esta guerra maldita, no vale la pena. Amante enemiga, yo busco coserme con hilos de olvido, y vos me abrís las heridas. Amante enemiga, ay, amante enemiga, yo busco la tregua y vos la batalla, y esto nunca se termina. Yo busco solo olvidarte, vos arruinarme la vida, que distinto es el botín, en esta guerra perdida. Amante enemiga, ay, amante enemiga, yo busco la tregua y vos la batalla, y esto nunca se termina. Amante enemiga, yo busco solo olvidarte, y vos cargarme la vida, que distinto es el botín, en esta guerra perdida. Amante enemiga, amante enemiga, amante enemiga, amante enemiga. Mi amor conmante enemiga, amante enemiga, que distinto es el botín, en esta guerra perdida. Amante enemiga, ay, amante enemiga, amante enemiga, amante enemiga. De qué te quejas si algo cambió, por mucho que quieras no tienes razón, la culpa fue tuya y el tonto fui yo. No te molestes, ya todo lo sé, pájaro ingrata, vuela con él, no te quedes mirándome. Cómo cuesta soportar, escucharte respirar, mi garganta va a explotar, basta de mentir y esconder tus engaños, asesina por qué tanto daño, te puedes ir con tu nuevo amor. No, no, no niego, si te pienso me muero de celos, que de noche queman tus recuerdos, hoy entierro hasta tu perdón. Chao, gracias. Gracias por ese detalle infeliz, que cada segundo se afiade de ti, no tienes más nada de mí. Cómo pesa el dolor, esta bronca me dejó, sin sangre y corazón. Basta de mentir y esconder tus engaños, asesina por qué tanto daño, te puedes ir con tu nuevo amor. No, no, no niego, si te pienso me muero de celos, que de noche queman tus recuerdos, hoy entierro hasta tu perdón. Chao, gracias. Hoy me pregunto qué será de ti, te tuve cerca y ahora estás tan lejos, pero prohibido recordar, lo nuestro es imposible, es imposible. No me perdonó, sé que te perdí, pero expiraron los remordimientos, fui dictador y el no dejarte ir, debió haber sido mi primer decreto. Cuatro años sin mirarte, tres postales y un bolero, dos meses y me olvidaste, ni siquiera me pensaste, un 29 de febrero. Andan diciendo por la calle, que solo le eres quien al viento, el mismo que nunca hizo falta, para levantar tu falta, cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto, la soledad me había tratado bien, y no eres quien para exigir derechos. ¿Cómo te atreves a volver? Y en tus cenizas convertir en fuego, hoy mis mentiras vio caer, que no es verdad que te olvidé. ¿Cómo te atreves a volver? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Por qué volviste si te vas a ir? Tantas mentiras que al final no veo, nunca fui bueno para distinguir, al fin y al cabo siempre me las creo. Cuatro vidas me juraste, tres de odios y un te quiero, dos consejos para darte, prefiero ser un cobarde, que olvidarme de primero. Andan diciendo por la calle, andan diciendo por la calle, que solo le eres fiel al bien, solo le eres fiel al bien, el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cómo te atreves a volver? ¡Oh, oh, oh, oh! A darle vida a lo que estaba muerto, la soledad me había tratado bien y no eres quien para exigir derechos. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cómo te atreves a volver? ¡Oh, oh, 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 oh! Y a tus cenizas convertiré en fuego, hoy mis mentiras vio caer, que no es verdad que te olvidé. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cómo te atreves a volver? Me hiciste daño pero sigo vivo, contigo yo me acostumbré a perder, mi corazón funciona sin latidos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras pido caer, que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? 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 Déjame pintar con mis caricias un mundo de ilusiones que jamás conocerías Déjame crear entre mis brazos ese castito azul que tú soñaste desde niña Y déjame calmar ese deseo que en tus labios me pide a gritos que nunca me aleje de tu lado Quiero regalarte mis manías y el eco de mi voz para que te hagan compañía Quiero despertarte cada día con nuevas melodías que tus labios son mi inspirar Yo sé lo que has sufrido con amores del pasado y las partes de tu cuerpo que con otros has malgastado Yo sé que has perdido la esperanza pero déjame intentarlo Déjate llegar y pierdete mis labios sin dudar Déjame intentar amarte cada día un poco más Sin relojes de tiempos perdidos Si me dejas me lanzo el vacío En busca de las redes de tu amor Quiero darme vida a tu alegría y matar cada recuerdo que reabra tus heridas Quiero ser guardián, quiero ser guardián, quiero ser guardiante de tu sonrisa y cuidarte cada noche para que duermas tranquila Porque sé lo que has sufrido con amores del pasado y las partes de tu cuerpo que con otros has malgastado Yo sé que has perdido la esperanza pero déjame intentarlo Déjate llevar y pierdete mis labios sin dudar Déjame intentar amarte cada día un poco más Sin relojes de tiempos perdidos Si me dejas me lanzo el vacío